Servimotos de Cuauca presenta 5 funciones de poder a poder En Servimotos Distribuidor Yamaha Búscanos en Cuauca y Autepec E Izúcar de Matamodos También en Facebook Y en servimotos.com.mx Y bueno, nuestro tercer tema que tenemos es este programa permanente de mejoramiento de vialidades, en el cual hemos iniciado en las diferentes colonias, obviamente vamos poco a poco, iniciamos buscando siempre que tenga que tener alguna situación de mejora, pero sí definitivamente en una situación de apoyo inmediato. Como sabemos el programa federal país, en lo cual nos llegan estos 70 millones de pesos que logramos aumentar, el año pasado llegaban 56 millones, para este año llegaron 70 millones, están enfocados en las famosas SAS, en las zonas de alta pobreza, de alta marginación, y pues no tenemos muchas colonias que estén ahí dentro, ¿no? Tenemos un grupo de colonias, pero nos faltan casi alrededor de 20 y son donde más necesitamos tener obra. Entonces, pues bueno, dentro del trabajo que estamos haciendo en el municipio, de tener este flujo de efectivo que les hemos llamado, en base a los recursos propios, por primera vez en muchos años estamos haciendo estas inversiones de recurso propio del municipio, para poder dar mejores servicios a las comunidades más alejadas y que tienen esta pobreza, ¿no? Hemos iniciado en la colonia Gabriel Tepepa, en la cual, en la calle Xochipilli, se rehabilitaron con esta base hidráulica, ¿qué es lo que estamos trabajando? Estamos mandando la maquinaria, les están dando un corte al propio camino, le estamos colocando o agregando base hidráulica alrededor de 20 centímetros, de 20 a 30 centímetros de espesor, le estamos pasando el vibro compactador con agua, con la pipa, y obviamente le damos varias pasadas para que vaya compactando y esto pues le pueda servir a la gente en no más de, en más de dos años para que les dé este servicio. Hemos reparado, como ven aquí, aquí tenemos el, el, las partes de los trabajos que se han hecho en calles y vialidades importantes, que sean de alto flujo vehicular, peatonal, y principalmente donde tengamos el flujo estudiantil, ahora que ya activaron las escuelas, en el cual, pues los niños estén, ahorita que ya van a empezar la temporada de lluvias, pues que se estén llenando de lodo, que no puedan llegar con sus zapatos limpios, que no puedan tener acceso y accesibilidad a lo que son las escuelas. Entonces, estas son algunas imágenes de la colonia Garriz de Pepa, ya terminamos estos trabajos, estuvimos el sábado, varios de ustedes nos acompañaron ahí, en la Galeana también ya tenemos la calle terminada de Juan de la Barrera, ahí se repletaron 888.92 metros cuadrados con esta base hidráulica, en la calle 20 de noviembre, 773, como verán se van a entregar hoy, y en esta que es de bajada, como lo vieron, se van a, se implementó un poquito de fresado, porque pues bueno, el agua, pues sí corre, sí arrastra, y si en las que van de, que tienen mucha pendiente, no le colocamos fresado, pues no les va a ayudar mucho, no, en las primeras lluvias se la va a llevar. Ya estamos haciendo las gestiones necesarias, para que nos vuelvan a donar más fresado, esto está en la carretera de la Pera, tenemos que ir por él, y bueno, pues vamos a ir avanzando en estas calles que están de bajada. En la colonia 3 de mayo, también tuvimos estos 998 metros en la calle 10 de febrero, es justamente la principal, ahí tenían el problema que el servicio público ya no quería subir, era de una manera, pues estaba imposible el poder subir, y ya no querían que las combis, pues el servicio público, llevara a la gente a la parte alta. Con esta rehabilitación ya, ya acordamos con el servicio público, para que puedan estar dándoles el servicio nuevamente. Se rehabilitó también la calle Morelos, con 660 metros cuadrados, y como les decía, pues son los principales accesos, ¿no? Hay accesos. Ahí caminan todos los niños, todos los días, y por supuesto, cuando van a comprar sus víveres, la gente, pues también por ahí era muy complicado estar subiendo. Sabemos que la 3 de mayo, estas son imágenes, como podrán ver atrás de los vecinos, pues está todo con, ahí sí le logramos poner este fresado, con un poquito de liga, para que se pudiera asemejar lo más posible a un asfalto, aquí en los pies podrán ver también cómo quedó muy bien terminado, y creo que son de los trabajos que estamos haciendo las diferentes colones que valen la pena, ¿no? Todo esto, lo repito, es con recurso propio. Ya también ahí subimos a la parte del Cerro de la Esperanza, que está a un costado, y vimos con los vecinos, que nos puedan también ayudar, porque lo que queremos es hacer estas obras de una manera comunitaria, también queremos que los vecinos trabajen en conjunto con el municipio, ahí les faltan 60 metros lineales de este colector, para que ya pueda funcionar toda la parte alta de la Esperanza, y puedan descargar todas sus, pues sus aguas grises, ya quedamos con ellos, que nosotros empezaremos la próxima semana a trabajar, por parte del sistema operador, les vamos a hacer estos 60 metros sin ningún costo, y ellos nos van a empezar a ayudar, nosotros les vamos a mandar la maquinaria para emparejar, y ellos a su propia mano de obra van a hacer las piedras, pues como se dice, o empezar a colar el camino, nosotros les mandaremos el cemento, la arena, la grava, y poco a poco iremos avanzando en un plan comunitario, para que ya puedan tener este circuito completo, porque del lado del hospital, ya las combis cuando van sobrecargadas del pasaje, pues ha habido hasta riesgos, porque les falla la combi, y se van con toda la gente hacia abajo, entonces ya al tener el circuito por el Cerro de la Esperanza, pues podrán tener la subida por ahí, que es mucho más ligera, y ya la bajada por parte del hospital, ¿no? Y son parte de los vecinos beneficiados, como verán, gente muy entusiasta que están dispuestas a participar en conjunto con el gobierno, y nosotros por supuesto estamos dispuestos a participar con la ciudadanía. Estas obras vamos a estar generando en cada una de las colonias, conforme vayamos avanzando, para que podamos tener, no solamente estos 70 millones de inversiones que vienen en la obra pública, directa del país, sino que también por recurso propio en estos ahorros que hemos ido teniendo en cada una de las acciones que ya hemos platicado con ustedes, y con la ciudadanía, pues bueno, podamos ir avanzando y podamos tener una ciudad más adecuada para cada uno de los ciudadanos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Servimotos de Compia, presenté muchísimas cuestiones de poder a poder. Servimotos Distribuidor Yamaha, búscanos en Pauca y Autepec e Izúcar de Matamodos, también en Facebook y en servimotos.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!